En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de Caso 63, tercera temporada, temporada final y nos emocionó totalmente. Analizamos el reporte Interbrands Best Global Brands 2022 y no estamos tan contentos. Y visitamos la exposición de Banksy en Colombia. Te contamos todo. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Y la línea espacio-tiempo una vez más ha colapsado. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a Creative Talks Podcast. Y Fernanda Rocha también te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá de vuelta con muchísima información. El día de hoy traemos como cada semana una dosis brutal de contenido. Así que vamos a comenzar. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, hace unos días estuve una vez más en uno de los países consentidos de América Latina para nosotros y que nos recibe cada vez con muchísimo amor. Es Colombia. Pero estando en las calles de Bogotá y caminando por la zona del Chapinero me di cuenta que en la avenida había una rata gigante enorme como de unos 10 metros de altura que parecía muy familiar para mí porque parecía una de estas obras de arte de Banksy y evidentemente me acerqué. Y sí, había toda una puesta en un museo en donde estaban haciendo una pregunta importante sobre la obra de Banksy, sobre si era un genio o si era todo un vándalo. Así que Fer, me metí y lamento mucho haberme metido a esta obra sin ti porque seguramente esta puesta en escena, en museo, tuviera llenado de ideas la cabeza. Pero tú sabes lo que significa Banksy para mí y en general todos estos artistas que ocuparon la calle y ocuparon mucho de la escena pop del arte para manifestar cosas que ellos estaban viviendo. Y la exhibición fue brutal. En realidad tenían Banksy originales, hicieron toda una búsqueda del pasado, de cómo comenzó este artista slash colectivo, lo cual sigue estando todavía en debate sobre si solo es uno o si son varios y quiénes que hasta el día de hoy siga habiendo tres mil hipótesis y documentación en cada una de las cosas que está haciendo desde este punto de vista el artista o el colectivo. Pero crearon toda esta búsqueda del material y de los temas que Banksy viene criticando. Y más allá de hablar sobre las obras que están exhibidas y que seguramente tú ya conoces y ya has visto algunas de ellas y que algunas han sido realmente importantes por el mundo, lo que yo rescato de haber estado frente a estas obras y de haber recorrido en esta exhibición toda la obra y punto de vista político, económico, social, artístico que tiene este artista slash colectivo como una pregunta, es que al final de toda esta línea de tiempo se trata de tomar tus habilidades más importantes. Las habilidades de ellos es plasmar su pensamiento político, cultural, ético y la guerra para volverlo en un lenguaje visual donde ellos están dando un punto de vista. Muy parecido, Fer, a lo que tú y yo hacemos cuando tomamos este podcast. Al final del día tomamos una dosis del mundo que está allá afuera y la convertimos en audio, en ideas, en imágenes sonoras, en pedazos de audio que exponen un pensamiento de lo cual nosotros ya hemos metabolizado y se convierte en esto. Al final del día, Fer, cualquier artista, cualquier creador está expuesto a este contexto cultural, político, económico alrededor y reaccionas para con tus herramientas y habilidades poder plasmar algo. Creo que al final vengo de una línea en donde hay mucho odio en mí, tengo mucho odio, mucho enojo, cada vez estoy con un botón mucho más activo y reactivo frente a las malas cosas que están ocurriendo alrededor en el mundo y que me desesperan y me prenden como una bomba nuclear. Y de repente te das cuenta que la salida más importante para mí, para un tipo de personalidad como la mía, es dejar de explotar y convertir esa energía en arte. Y creo que Banks y todas las personas que admiro alrededor del arte que tenemos el día de hoy, terminan convirtiendo eso en arte y al final de la exhibición, Fer, salí con este hambre de que cada vez que encuentre algo que tengo que criticar o que me está haciendo sentir tremendamente enojado o que encuentre una oportunidad para mejorarlo, más allá de la belleza estética que puede ser el arte mismo, es convertirlo en un algo que sea una propuesta, ya sea visual, sonora, el modelo de negocio, que me haga sacar toda esa energía. Y creo que Banks y lo ha logrado bien y solo pongo una acotación de esta gran exhibición que es, suena paradójico que todo este mundo creado, toda esta crítica cultural creada por Banks y cómo reacciona frente a los detalles del mundo que es anti-economía, terminan un evento donde terminan vendiéndote un ticket y terminas tú comprando una playera para llevarte justamente del mundo que está siendo criticado por Banks y esa cosa me cuestionó mucho porque sí lo hice, es decir, sí pagué el ticket, sí compré una playera, sí me llevé un pedazo de esto como recordatorio y alimenté el ecosistema capitalista que justo está Banks y criticando y haciéndonos pensar el qué chingados estamos haciendo. Entonces te das cuenta que de repente por mucha potencia artística que tengas no terminas moviendo nada, por lo tanto tu obra termina siendo limitada por el mismo sistema que se aprovecha de ella. Así que si estás en cualquier lugar del mundo donde están montando, porque hay muchas de estas exhibiciones en donde están retomando el trabajo de estos artistas, pues velo con estos ojos críticos y creo que al final el aporte más importante de estar frente a una obra de este género o de cualquiera, ya sea un track musical o una película o una novela o un lienzo en la pared o en un museo es que te provoca eso y no lo analices solo desde el lado fancy y lindo del arte, sino también de esta antítesis que te genera. Así que si estás en Bogotá, ve a esta exhibición, confrontala y espero te inspires como yo. Se llama Banksy Genio o Vándalo y dénse una vuelta o en cualquier lugar donde haya una obra de este gran, talentoso artista slash colectivo, lo cual todavía no lo sabremos. No sé si un día lo sabremos. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, y ahora vamos a dejar un poco el arte de lado y nos vamos a ir al mundo capital, que creo que en este momento no hay más y mejor representación del mundo capital que las marcas. Así que vamos a hablar sobre uno de los reportes que analizamos año con año, que ya se está convirtiendo como en una tradición en este podcast, que es el Best Global Brands 2022 que hace Interbrand. Y con muchas sorpresas, en primer lugar quiero compartir algo que me preocupó y que ya obviamente ya sospechaba, pero que ahora con este reporte queda muy claro y es el tema de la confianza. En la introducción al reporte hablan sobre el último reporte de Edelman sobre la confianza. De Trust Barometer. Ajá, que hace el Trust Barometer o el barómetro de la confianza. Y ahí en ese reporte que refieren, pues las marcas se han convertido en el único eslabón en el que la gente confía. Es decir, no en las instituciones, no en los gobiernos, no en los medios de comunicación, no en las organizaciones sin fines de lucro, sino en las marcas. Y este tema de que la gente confíe más en las marcas que en cualquiera otra de las instituciones que ya mencioné, me preocupa por el poder que le estamos otorgando a ellas, ¿no? Y cómo eso lo pueden usar perfectamente a nuestra contra. Y creo que sobre todo algo que más me preocupa, y aprovechando que ahorita está ocurriendo la COP, creo que el punto es que nos están vendiendo el fin del mundo de manera consciente, sostenible, regenerativa, y que en realidad no están siendo en el fondo nada de eso. Y esa es una crítica que yo tengo ante este reporte, ¿no? El reporte evidentemente evalúa las cosas que se están haciendo a nivel de marca. Este reporte se enfoca mucho en eso, en el liderazgo de marca que tienen cada una de las compañías de las que hablan, el valor que tienen de marca per se en millones de dólares. Pero creo que este tipo de reportes, y sobre todo con este dato con el que abren, deberían convertirse en algoritmos que evalúen no solamente el crecimiento económico que tienen las compañías, sino también qué hay más allá de eso, ¿no? A mí me encantaría ver un reporte que si bien te enseña las métricas cuantitativas tradicionales que es el dinero que estás generando o el valor de marca que generas en el mercado, pues también estaría interesante ver tasas de emisiones de carbono y otros datos que para mí hoy son más relevantes, más allá de solo saber cuál es la marca más valiosa. Es decir, el algoritmo de análisis se tiene que hacer más complejo, ya no solamente está basado en dinero, ¿no? Sí, porque... Ahora está basado en propósito. Aquí, por ejemplo, obviamente el top 5 no se ha movido en términos de que quizás algunas marcas han intercambiado posición, pero siguen siendo tecnológicas. Y hoy en día, al mismo tiempo que estamos viendo a estas 5 grandes compañías, que ahorita voy a decir cuáles son, en el top 5, al mismo tiempo esas son las mismas que están despidiendo miles de personas, ¿no? ¿Y eso dónde queda? O sea, ¿quién evalúa eso? Creo que hay muchas cosas que cuestionar hoy en día y que valga la pena o que sea este reporte el mecanismo para criticar eso. Me encanta que este sea el mecanismo, Fer, y creo que viene una autocrítica para nosotros mismos. Tú y yo, a lo largo de toda nuestra carrera profesional, y tiene que ver con casi dos décadas, de hecho, más de dos décadas de haber estado acá, hemos agarrado el eslabón tecnología como una de las ideologías importantes para poder hablar de creatividad, negocios, innovación y futuros, ¿no? Casi siempre, cuando analizas estas compañías, te das cuenta que toda esta suma de habilidades terminan siendo condensadas en ellas y las abrazamos. Hoy, dos décadas después, cuando el mundo ya ve de manera definitiva que en este top 25 o top 100, dependiendo de lo que hagas, están esas compañías tecnológicas, ahora la pregunta es ¿qué sigue? ¿Por qué han tomado tanto poder? ¿Son tan veloces en la toma de decisiones? ¿Son tan voraces en la capacidad en cómo entienden cómo funciona la nueva economía, la nueva política, la nueva sociedad, que ahora son imparables, ¿no? Y ahora la crítica, después de haberlos abrazado, llegó el momento de bajarlos del pedestal y ponerlos en una silla de realidad diciendo ok, vale, ya lo lograron, son compañías mucho más grandes que países enteros, ¿qué vamos a hacer con el mundo? Y la foto del mundo hoy requiere que estas compañías se hagan responsables sobre ese futuro del mundo, no el futuro del logotipo que representan, ¿no? y hoy se están solo volviendo responsables de ese logotipo que representan. Pongo en la mesa, por ejemplo, que en estas dos semanas nos enteramos que la ONU va a ser patrocinada por Coca-Cola. No la ONU, sino el COP. Exacto, pero es la discusión, digamos, la mesa donde se discuten los temas ambientales del mundo y es como, a ver, sí, por supuesto, qué interesante que llegue una compañía a poner dinero a la conversación, pero antes de llegar a poner dinero, sea una compañía que sea el ejemplo para el cambio que estás intentando ponerle dinero, es decir, deja de producir agua que contamina los cuerpos de las personas, deja de provocar esta industria de los plásticos que hoy provocas para realmente, realmente abrazar que estás entendiendo el cambio y que eres una de las compañías que lo puede promover, no solo como una estrategia de marketing y de relaciones públicas que hoy es lo que está pasando con estas grandes compañías y esa crítica es importante. Justo por eso decía que en lugar de ser patrocinadores del cambio son patrocinadores del fin del mundo. El fin del mundo pareciera que es un negocio más. Exacto, y lo están edulcorando con estos adjetivos sobre regeneración, sobre sostenibilidad, que no es que los adjetivos per se no signifiquen nada, sino que lo están usando para blanquear todas las cosas que hacen, ¿no? Exacto. Y eso es lo que me parece peligroso. Muy peligroso a esta altura del mundo, Fer. Sí, a esta altura. Así que voy a hablar de las cinco primeras. No, yo creo que hay que hablar de las primeras diez, creo que es relevante. Bueno, de las primeras diez, tienes razón. Y hablamos de una en una, ¿va? Vale, entonces tenemos a Apple, que ya habíamos dicho el año pasado que Apple iba a quedarse en ese primer lugar y se iba a mantener, pero lo que me sorprendió es que en el dos ahora está Microsoft, ¿no? Microsoft, como sabemos, sobre todo ahora con la pandemia, pues invirtió muchísimo en tecnología remota, ¿no? La parte de Microsoft Teams pues fue como un impulso para muchas organizaciones porque aunque existe Zoom y otras plataformas como Google Meet, Microsoft es como el sistema base en muchas organizaciones, sobre todo a nivel global. En el tercer lugar está Amazon y ahorita, John, si quieres comentar algo al respecto, yo las voy a mencionar rápidamente. En el cuarto está Google, en el quinto está Samsung, en el sexto Toyota, séptimo Coca-Cola, noveno Mercedes-Benz, no, octavo Mercedes-Benz, noveno Disney y en el décimo está Nike o Nike o Nike o como usted le quiera decir. Ok, foto inicial de este top 10, ¿cuántas de estas compañías son tecnológicas? Al menos el top 5 son 100% tecnológicas y eso es como la genética ya está ahí, está declarada, ya lo veníamos anunciando, ahí está. Ahora, el valor de Apple frente, por ejemplo, al top 4, o sea, sumas Microsoft, sumas Amazon, Apple es el doble de estas dos compañías en términos de valor económico en el mundo, o sea, ni sumando todo lo que gana Amazon y Microsoft logras lo de Apple, pero Apple dobla a Microsoft, Amazon y Google en términos de compañía, Fer, estamos frente a una compañía Apple que está en frente de un liderazgo tecnológico brutal al doble de cualquier perseguidor cercano en términos de lo que pesa el negocio y la marca de la compañía, lo cual es una brutalidad. Sí, no es generación de dinero, eso que quede claro, sino el valor de marca, porque eso es lo que evalúa este reporte. Entonces, en valor de marca, efectivamente, Apple es el doble que Microsoft o que Amazon o si quieres sumar Microsoft y Amazon valen lo mismo en valor de marca de lo que vale Apple. Es una locura, es una monstruosidad. Ahora, poniendo la foto en lo que está pasando en esta línea del tiempo, estamos a finales del 2022, vamos a entrar en 2023, ya advertimos que viene este problema económico global sobre la recesión que va a haber, ya vimos cómo se empezaron a lo largo del año a reventar estas burbujas de alta innovación que también ya habíamos anunciado y que hemos analizado en el pasado y ahora estas compañías de tecnología han reducido, han desacelerado porque 2023 va a ser uno de los años más convulsivos en la historia de la economía mundial, en la historia de la economía humana y estas compañías tecnológicas lo saben y están comenzando como tú lo pones en la mesa a dos acciones muy importantes. Uno, volverse mucho más delgadas en la operación humana, es decir, despedir masivamente, prácticamente todas estas compañías han despedido a lo largo del año y en los últimos meses vamos a ver cómo esto se acelera y tama número dos, no han dejado de invertir en innovación pero también de cara al mercado no han lanzado los haces más importantes, es decir, hoy la innovación se está desacelerando en términos de mercado, lo cual habla que si ellos están en la punta de lanza de la economía internacional ¿qué podemos esperar de las compañías que ni siquiera invierten en innovación? Vamos a ver un 2023 que va a simbrar al mercado, va a destrozar a las compañías que no lograron en estos dos años pandémicos poder rediseñarse para entrar en una conversación de innovación y estas cinco compañías están justamente dando este aviso claramente, una tendencia clara de cómo se va a desacelerar el año que viene. Y por otro lado John, también creo que está bueno que hablemos no solo de esto que mencionas, sino también de los que han crecido, o sea, de los que más crecieron. Me parece interesante porque este año es una especie de híbrido entre acabó la pandemia o no acabó o no termina de acabar, ¿no? Y creo que inclusive hay mucho más tensión de la que hubo el año en el que la pandemia estuvo en su clímax, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me llama mucho la atención en este top de risers o de los que más crecieron está Microsoft, como ya lo habíamos dicho, que subió una posición en el rank. Y fueron 32%, ¿no? 32%. Brutal. Pero al mismo tiempo, también con 32% está Tesla y Chanel. O sea, es que esto es de verdad tan paradójico como una marca de lujo como es Chanel puede tener un valor de marca más alto cuando estamos atravesando el peor momento económico. Eso me parece tan paradójico en donde la pandemia, lejos de hacer lo que muchos creímos o esperábamos que hiciera, que era hacernos reflexionar sobre lo verdaderamente importante sobre la salud, sobre nuestra posición como humanos en ese planeta, pareciera que más bien nos sacudió de tal manera que nos fuimos como a la parte de, ok, bueno, pues entonces si vamos a morir me compro un bolso de Chanel, o sea, digo, no tan simplista, pero el que esta marca que es de lujo y que obviamente un producto de Chanel está, digamos, al alcance no de todas las personas y en este momento de tan agudidad, tanta agudeza económica sea un momento en el que crece esta marca, no, a mí en lo personal me dice mucho de cómo estamos globalmente asimilando esto que está ocurriendo. O sea, no lo entendimos, Fer, o sea, al final el día de lo humano frente a la crisis en lugar de hacerlo reflexionar, aumenta la crisis diaria de cada uno de nosotros, por lo tanto, cuando nos vuelven a abrir la puerta salimos brutalmente a aborazarnos y devorar todo lo que no hicimos durante año y medio. porque además también están en este listado está Dior, está Gucci, está Louis Vuitton, está Ferrari, está Prada, está Ferrari, o sea, y obvio esto no representa la realidad del mundo, que ese es el contraste, porque hoy hay personas que no pueden ni siquiera acceder a los productos básicos, ¿no? entonces eso es lo que más me abruma a mí en el que estamos en un momento donde las brechas económicas son tan graves y la pobreza y la desigualdad, etcétera, y que sea el momento de mejor crecimiento de estas marcas es como guau, o sea, ¿en qué estamos poniendo nuestra atención? Y ojo, no estoy diciendo que la gente que puede comprar estos productos ahora deje su dinero en una ONG o lo que sea, no, cada quien usa su dinero en lo que cree que es mejor y en eso no me estoy metiendo, pero solo estoy hablando de cómo está la conversación, o sea, cómo es posible que en medio de este caos estas marcas de lujo sean las que más han crecido, al menos bajo este reporte. Y recuerdo que justo en el año pasado cuando hacíamos el contraste de este reporte veíamos en este top de risers a compañías de distribución, a DHL, ¿te acuerdas? Porque se entendía que la gente comenzó a hacer envíos en lugar de ir al punto físico a comprar, ¿no? O vemos nuevos bancos que incrementaron su capacidad de marca y etcétera y ahora no está nada de esto, o sea, estamos justamente en el mundo del 2019, Fer, ese mundo que abortamos hace dos años, hello, acaba de regresar y si es triste la foto del mundo en términos de cómo se entendió este 2022 y creo que como conclusión a esta pregunta que dejaste sobre la pandemia, no, la pandemia no ha terminado, pero como es un tema cultural para todos nosotros ya terminó, pero ese bicho sigue ahí, viene invierno, sigue matando personas, la nueva variante, en China, por ejemplo, en Disney, China, ¿fue China? No quiero dar un dato equivocado, pero Disney en ese lado del mundo, en Shanghái, fue en Shanghái, cerró sus operaciones porque ya viene la oleada y decidieron parar las operaciones, por lo tanto, el virus sigue ahí, tenemos que convivir con él y sus evoluciones, sin embargo, la economía mundial es no me importa tu virus, mira cómo me compro mi Dior y mi Prada, ¿sabes? Es interesante y triste ver el comportamiento de la humanidad en esta gran foto. Y en tercer lugar, John, también quiero explorar los nuevos entrantes, ¿no? Que son estas marcas que no estaban en el listado y de repente llegan y también es muy interesante quiénes están acá porque nos habla de tres puntos totalmente distintos pero los tres relevantes. En primer lugar está Airbnb que no estaba en este listado y que ahora está en el lugar 54. O sea, entró y se fue a media tabla, es impresionante. Exacto. Ya los podemos analizar, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí lo que quiero abordar sobre Airbnb es que como sabemos en el momento cúspide de la pandemia pues el CEO salió a decir que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal. por ahí también salió el tema de las acusaciones de su equipo SWAT que prácticamente lo que hacía era eliminar las escenas de crimen que se cometían en Airbnb que ya hablamos de eso en algún podcast pero a pesar de toda esa crisis aquí está, ¿no? Y lo cual nos dice, John, que para mí esto es el equivalente a los Roaring Twenties que es como el mundo que sale de la crisis y quiere viajar. Nosotros mismos lo hicimos fue como que ya estuvimos encerrados ahora queremos viajar queremos salir y sentir que afuera sigue el mundo estando ahí para disfrutarlo, ¿no? Y mucho de esto ocurrió en los Airbnbs que en México en particular hay una crisis al respecto, ¿no? Porque esto está provocando no solamente el que se agudice la gentrificación sino que el mercado inmobiliario ahora está reventando porque ahora muchas fotos que circularon redes sociales sobre lo que pasó en México es que ya se construyen edificios única y exclusivamente pensados para que sean Airbnbs Desalojando a la gente que vive hoy en ese edificio Desalojando a la gente que vive ahí o que si son nuevos edificios no lo puedes comprar para otra cosa que no sea uso de Airbnbs, ¿no? Y el fenómeno también de que mucha gente de Estados Unidos dejó a Estados Unidos para irse a la Ciudad de México que ha sido una de las ciudades más crecientes de entrada norteamericana Los inmigrantes estadounidenses aunque ellos se quieran llamar expats no lo son son inmigrantes y hay que decirlo Exacto Y creo que creo que eso está pasando y excediendo y rompiendo muchas cosas que de por sí Ciudad de México en particular de todo el país es una ciudad que es muy problemática por el tamaño y la densidad de población y que esto solo llega a agudizar A eso me refiero es como ay qué bueno que Airbnb entró al lugar 54 güey no sé bueno para quién para la Ciudad de México no no lo es entonces eso es algo que no estamos cuestionando yo en la charla que di en Chile hablaba de esto es como cómo empezaron estas historias de unicornios y grandes emprendedores y cómo van ahora en la situación contextual en la que se desarrollan en cada uno de los países y que pareciera que no se piensan responsabilizar y en lo que se van a convertir o sea Airbnb aquí no termina ahora así en un lado la parte crítica tú y yo hemos documentado cada una de las decisiones que ha tomado Airbnb y por ejemplo la llegada de Johnny Ive a meterse al interior y destruir Airbnb y volverlo a rediseñar con todas estas metodologías de innovación que solo estas compañías son las que se atreven a dar o sea ese acto fue brutal y simbólico es decir Airbnb pudo haber tronado en esta pandemia su modelo de negocios y haber dejado de existir o haberse endeudado y hoy estar en una crisis brutal pero es a través de la herramienta de innovación que logra volver a entender replantearse reconstruirse y ahora regresar en un punto donde sabíamos que la humanidad iba a estar ahí pero la pregunta es a qué costo o sea eso me hace criticar y cuestionar las herramientas no por las herramientas per se sino cómo las estamos usando o sea es como ay usamos design sprint y design thinking sí pero en favor de quién o de qué y creo que esa es la gran pregunta sí creo que lo que pones en la mesa para hablar un solo programa específicamente de eso en el último viaje a Colombia me topé con un libro de Oli Mould que se llama Contra la creatividad en donde realmente redacta una postura de cómo gente como tú y yo Fer o cualquiera que estamos metidos en esta industria del diseño innovación futuros realmente hemos puesto nuestro talento creativo en función del sistema y te das cuenta que no hay otra manera de pensar distinto es decir tu forma de replantear o componer una compañía como Airbnb a través del pensamiento de diseño del pensamiento de innovación la creatividad etcétera compone una compañía que probablemente en 10 años Fer cuando hablemos de Airbnb va a ser una de estas compañías que vamos a odiar todos porque destruyó lo que habíamos sembrado o entendido como vivir en un lugar y no lo habíamos visto porque ayudábamos a estas compañías con nuestro talento a lograrlo en el sistema capital lo que dice Oli Mould es que dejemos de ser estos arrogantes creativos y pongamos esta función a las preguntas que son difíciles como esta que tú estás poniendo en la mesa es decir si ya los Airbnb del mundo están ahí y ya vimos el top 5 de las compañías más importantes del mundo usan la creatividad y la innovación todos los días ahora que ya nos topamos con esta realidad de que es peligroso diseñar crear o innovar a este nivel ahora cómo lo hacemos para hacerlo correcto y él propone a lo largo del libro varias ideas no he llegado al final lo voy a reseñar evidentemente en la BCI cuando llegue al final de esto y seguramente estaremos reseñándolo en Bookshake pero el libro me pareció fascinante y no es la primera vez que lo veo también Víctor Papanek hacía estos cuestionamientos ya desde los 80 sobre temas de diseño y aquí Airbnb nos está dejando ver que sí es una compañía que se reconstruye pero ahora la incidencia que tiene sobre el futuro de la humanidad y cómo habitamos los espacios pues ahora está en una curva clara de conflicto en segundo lugar el segundo participante que entró es Red Bull y bueno aquí obviamente se lo atribuimos principalmente a su participación en la Fórmula 1 que aunque ahora está atravesando algunos problemas por algún tipo de trampa lo pongo entre comillas que hizo sobre el presupuesto y quienes son fans de la Fórmula 1 estarán más enterados pero creo que más allá de eso Red Bull ha venido construyendo un emporio de contenidos que hoy están dando su máximo resultado y que si bien Red Bull versus Coca-Cola no tiene o sea si comparamos como los líquidos tampoco es como que el Red Bull sea la bebida más saludable pero lo interesante de Red Bull es que su modelo de negocio ya no está centrado en la lata sino más bien en todas las experiencias y contenidos que hay alrededor déjeme hablarte desde un punto de vista sentimental y luego la crítica la sentimental es que era obvio que iba a entrar a esta compañía y hello a todas las personas con las que estuve reuniones décadas atrás yo estuve en la primera fila de este cambio o este entendimiento de una marca Red Bull fue de las primeras en el mundo que entendió que el contenido y el nuevo diseño de marca iba mucho más allá de lo que los libros tradicionales decían y crearon todo un ecosistema de activos o propiedades intelectuales basadas en contenido para hoy convertirse en la marca que son Fer hoy están en la posición 64 es decir son nuevos y llegaron también casi a la mitad de la tabla muy parecido al fenómeno de Airbnb lo cual significa Fer que Red Bull desde mi punto de vista inaugura oficialmente una nueva economía de creador de marca que ellos han venido construyendo en los últimos 12 15 años y que nadie creía en ellos y ahora están ahí en la parte crítica sí ok lo logró Red Bull se va a convertir en estas aguas venenosas para el mundo ya está ahí yo mismo he sido portador de la marca porque me gusta lo que hacen a nivel de las personas pero su producto sigue siendo una basura es veneno para el cuerpo humano el tema es con estos con estos acontecimientos con este tema de Airbnb o de Red Bull ahora que aprendemos tú y yo es decir ya vimos que la potencia de generación de contenido funciona a largo plazo ya vimos que la innovación funciona ahora que vamos a hacer con esto cómo vamos a componer y crear las siguientes marcas o las siguientes compañías que sí le den un aporte al mundo y no solamente sea un tema de entretenimiento o de cuánto dinero puedo conseguir en el sistema capital totalmente de acuerdo contigo Johnny al final del día creo que lo que nos debe quedar es que y lo hablaba desde el podcast pasado o sea debemos dejar de vivir en un momentum de diseño de las cosas creo que está bien o sea ya hemos diseñado desde que estamos habitando este planeta creo que hoy debemos de movernos hacia más un tema de anticipación o sea esto no nos puede seguir pasando o sea no podemos decir 20 años después de ay es que resulta que Apple y Facebook y todas esas compañías tecnológicas Google etcétera resulta que eran malas o resulta que le están haciendo más daño al mundo que bien creo que ya no podemos dejar que pasen ciclos de esta magnitud para darnos cuenta creo que hay muchas cosas que estas compañías han hecho mal que pudieron haberse evitado y claro sé que cualquiera diría claro hoy lo ves fácil porque ya se ve en retrospectiva pero creo que no o sea creo que más bien es nuestro afán y no solamente de estas compañías nuestro afán en general como diseñadores y creadores en autoconvencernos de que lo que estamos haciendo está bien y que estas pruebas de concepto estos prototipos o estas pruebas de validación para mí en realidad se deberían convertir en pruebas de invalidación o sea lo que tú tendrías que hacer es hacer todo lo posible para que tu marca no naciera y en ese contexto entonces responder las preguntas difíciles para dar a luz a una nueva marca un nuevo proyecto un nuevo producto de verdad amigable y no solo amigable sino en sintonía con el contexto en el que está desarrollándose creo que esa falta de empatía es la que nos ha echado a perder es una nueva era donde la ética empresarial debe estar en juego y debe estar hasta arriba antes de crear cualquier cosa el tema es que no hay ética o no les importa absolutamente nada sobre la ética a los dueños de estas compañías y mucho menos a las que se están creando hoy desde las posturas tradicionales de generar negocio que siguen ahí son populares y que además se gesta desde las universidades desde los planes de estudios en donde seguimos cosechando por decirlo de alguna manera egresados que solo están pensando en eso ¿por qué? porque desde la escuela te lo enseñan entonces ahí está totalmente o intrínsecamente conectado ahora voy al tercer nuevo entrante que aquí es donde también nos habla de cómo está el mundo y es Xiaomi yo bromeo y no es broma si quieren si no quieren con John sobre que Oriente ya conquistó al mundo solo que nadie nos ha avisado todos estos países China Japón Corea están teniendo una gran incidencia no solamente económica sino también cultural y al final del día atendiendo a este reporte la marca la construye nuestra percepción cultural sobre esa marca y creo que Xiaomi se ha ganado un lugar porque ha sido una marca alternativa para las personas que quieren consumir tecnología de última punta por decirlo de alguna manera a un costo o un precio mucho más asequible y Xiaomi está ahí y creo que eso nos habla también de cómo Oriente está creando su nueva propia economía que va en algún momento a sustituir pues a las potencias occidentales a las que estamos acostumbradas y me gustaría poner Fer que Interbrands que ojo aquí en este podcast volteamos a ver el top 5 de los estudios por ejemplo este en particular tiene una postura muy anti-Oriente no ves por ejemplo Alibaba en este top 10 en donde otras en otros listados si le sí que está y de hecho está ya rozando muy occidental muy occidental muy como diciendo somos nosotros nuestro club y ya está y este estudio lo logra más o menos así deja pasar a muy pocas compañías de ese lado del planeta pero me queda claro que ahora está la competencia ahí y sin duda no va a ser otra cosa más que estar mucho más presente y liderar estos estudios en un cortísimo plazo Fer pongo en la mesa solo como ya retirada y como una imagen distópica de lo que podría ocurrir con estas marcas y que lo hilo con una película que deberíamos estar hablando más a profundidad de un mexicano que se llama González Iñárritu que la verdad esa foto no quiero estropear la película ni quitar la reseña pero hay un pedazo del filme en donde tú y yo nos volteamos a ver diciendo fuck ya se planteó en algún momento escribimos el que pasaría por ejemplo si Facebook comprara un pedazo de tierra y montara un nuevo país hoy Facebook llamado meta y vimos toda la viabilidad de que ellos ya estaban construyendo ese proyecto y lo mismo le pasaba a Google y lo mismo le pasaba a Amazon y lo mismo en mente tenía Microsoft Apple no tengo señales claras de que lo tenga pero hoy Fer en lo que va a pasar en el mundo y lo que pone esta película es un mundo donde ya pasó en donde inclusive México cedió así como cedimos una parte importante de los Estados Unidos ahora cede todo un estado a una de estas compañías transaccionales tecnológicas y ese mundo se está discutiendo con todo lo que viene en la economía con todo el poder de estas grandes compañías Fer esto va a pasar y es brutal ver ese escenario y ver que cualquiera de estas compañías mañana mismo pudiera iniciar una guerra geopolítica o una postura geopolítica en particular porque se ve beneficiado de sus propias reglas y no de las reglas del contexto del país donde ellos están habitando y eso es algo que a mí en esta fotografía del 2022 de este Global Brands me está dejando o me está gritando en un subtexto que no viene en ningún lado del estudio pero que hemos venido estudiando en el pasado de cuándo va a ser ese momento donde pudieran dar un movimiento así y se está convirtiendo ahora mira yo en lo personal ya hace mucho que dejé de hacer declaraciones exactas del futuro porque no creo en las predicciones pero en lo que sí creo que si esto lo sumamos con el contexto actual donde obviamente acá acá no vemos a Twitter por ejemplo pero sí tenemos pues esta serie de acontecimientos que han ocurrido a raíz de que Elon Musk compra Twitter creo que eso da una alta plausibilidad de que en este nuevo país o en este nuevo orden personajes como Elon Musk sean quien lleven esa bandera ¿no? a lo mejor no 100% en país pero sí de un movimiento que eso lo enlazo John con una señal que vimos en la semana sobre que en México había un grupo de personas neonazis en un concierto ¿no? cuando te das cuenta de estas cosas que pareciera que no tienen conexión pero sí lo tienen porque hay un patrón que rige y es a ver conectemos los puntos las marcas están tomando un poder totalmente absoluto en donde además las personas están confiando plenamente en estas marcas y no se están dando cuenta que hay como un lado B en su mayoría negativo porque la gente está mucho más entretenida e ensimismada con la superficialidad de estas marcas ¿no? eso lo sumas con el tema donde hay líderes que aunque no nos guste su forma de pensar lo son porque dirigen a un grupo de personas en este caso Elon Musk más el odio y el resentimiento que ya existe y que se une con filosofías del pasado ¿no? hablando de los neonazis pues tienes como el cultivo o la mezcla perfecta como para que algo muy malévolo ocurriera ¿no? Sí, yo creo que esa traducción que estás poniendo en la mesa es que no platicamos que todo el escenario económico, político social ideológico es idéntico a cuando nació una figura detestable en la historia de la humanidad como Hitler y de repente te das cuenta que ese escenario se está repitiendo hoy pero con unas cadenas de distribución digital como las redes sociales o las plataformas donde probablemente y ojo esto no es una predicción es una previsualización que es muy distinta a la predicción tiene todas las características Elon Musk de convertirse en esa figura y es un peligro importante para la humanidad per se Bueno, pues esto fue el reporte lo analizamos desde otra perspectiva por ahí vi en la semana que varias personas lo estuvieron analizando más como la parte pues del valor de la marca y lo que han hecho pero a nosotros nos gusta irnos al otro contraste ¿no? que creo que también es necesario y no solamente decir ay qué padre y ensalzar a las marcas porque si seguimos haciendo eso lo único que estamos haciendo es dándoles más poder del que de por sí ya tiene Previsualización rápida de este reporte Fer como un punto de línea de tiempo ver en 5 años ahí vienen las compañías de alimentos y no va a ser más que tomar más tracción cualquiera de estas compañías debido a la escasez de alimentos que vamos a enfrentar producto del cambio climático Creo que hay dos dos grandes líneas de marcas que van a comenzar a tomar relevancia una coincido contigo es la parte de alimentos y otra es la parte de salud hay muchas señales que estoy viendo ahora que estamos preparando el reporte de tendencias 2023 en donde como se dice coloquialmente bajita la mano las farmacéuticas están trabajando por ejemplo con psilocibina que son sustancias extraídas de hongos muy particular de zonas o regiones en México que ahí ya está un mercado que todavía no ha explotado pero que tiene un valor de millones de dólares y lo va a tener en el futuro entonces coincido contigo creo que vamos a empezar a ver otras categorías que si bien hoy algunas marcas existen no están en los primeros lugares pero que creo y considero que podrían estar por toda esta tendencia que vamos a ver sobre el incremento de la edad lo cual va a remover un montón de marcas que están relacionadas con el bienestar la salud la salud mental por supuesto y por otro lado como tú decías debido a la escasez de alimentos pues toda la parte que está invirtiéndose en tecnoagricultura va seguramente a tomar relevancia estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿Quién eres Pedro? ¿Nos conocemos? ¿Es usted un viajero del tiempo? ¿Tienes un nombre viajero? ¿Aún no te contacta? ¿Aún no te dice quién eres realmente? ¿Qué dijiste que hay en la grabadora? ¿Quieres recibir información del futuro? ¿Han intentado viajar al futuro? ¿Qué lugar es ese? ¿Vamos a entrar? ¿Te volviste completamente loca? ¿Qué hiciste? ¿Tú crees que es más lógico un universo con viajeros en el tiempo? ¿Saben cómo se llama? El nuevo virus ¿Por qué evitar Pegaso? ¿Y si hay otra solución que tú no estás viendo? ¿Pruebas? ¿Cómo puede tener pruebas de algo tan improbable? ¿Romper el mecanismo? ¿Qué significa eso realmente? Disculpa ¿Vas a bordar? ¿Y si te estoy inyectando un veneno? Señorita disculpe ¿Va a bordar? ¿Estás bien? Porque una entidad debe morir para que nazca otra ¿Sientes dificultad para respirar, cierto? Pedro ¿Pedro? ¿Está vivo? Pronto Caso 63 Temporada final ¿Aquí termina todo? Fer y una de las malas noticias en esta línea del tiempo es que se canceló una de nuestras series favoritas llamada Westworld lo cual nos hace sentir muy tristes Ya sé HBO decide Descanse en paz esa gran serie Gran serie Ya no sabremos en qué momento o cómo va a terminar la serie pero por otro lado y un poco tristes pero emocionados terminamos escuchando finalmente la última temporada de Caso 63 que para las personas que han seguido este podcast saben que es uno de los podcasts que más nos hizo vibrar el año pasado y que hablamos abiertamente de él esta creación de Julio Rojas que termina moviendo al mundo y moviéndonos en líneas de tiempos sonoros Fer brutal esta última temporada de Caso 63 la verdad no tengo más que agregar me encantó si no lo han escuchado si no lo han escuchado desde el principio corran a buscar Caso 63 si ya escucharon las primeras dos temporadas corran a escuchar la última creo que este tipo de proyectos en cuestión narrativa nos enseña cómo las cosas pueden tener un gran cierre que aunque da tristeza como dices tú es como ay no ya se acabó pero creo que algo que nos permite el audio a diferencia de un contenido mucho más visual es que como muchas cosas quedan a tu imaginación y en el cómo interpretas los sonidos y las palabras pues entonces creo que hay una mejor forma de no descomponer el final ¿sabes? como no es lo que pasa como Game of Thrones que muchos dijeron ah es el peor final creo que el audio lo que permite es que al tú poder imaginar los potenciales futuros que siguen después de la historia eso hace que tenga un buen cierre y me parece brutal me parece que además como ya lo habíamos mencionado en su momento esto da pie a a una serie de otros proyectos que se están ahora digamos en el buen sentido la palabra colgando de esta puerta que ya abrió Caso 63 para nuevos proyectos sonoros sobre todo latinoamericanos y que esto me encanta porque le enseña al mundo una ciencia ficción latinoamericana desde una perspectiva distinta y eso me alegra mucho porque creo que el mundo lo necesita y creo que tiene que ver mucho con en algún momento hicimos un cheque de realidad tú y yo y es como a ver todos los diseñadores de futuros toda la gente que está en la academia dura sobre temas de innovación etc su aporte es mínimo realmente el aporte que ha venido tocando la humanidad ha sido a través de las narrativas es decir que seríamos sobre el entendimiento de futuro sin Blade Runner o Terminator o cualquier película de ciencia ficción o novela de ciencia ficción realmente el impacto cultural que tienen estas obras narrativas es mucho más que cualquier paper científico sobre el futuro y de repente cuando llegas a caso 63 te das cuenta que dejó su aporte es decir cuando esto se estudie 100 años hacia adelante o 1000 años hacia el futuro y se entienda el momento pandémico de esta humanidad y como lo vivimos y como lo sentimos como lo imaginamos caso 63 retrata un contexto donde te deja ir a las líneas del pasado a las del presente y del futuro y te trata de imaginar o trata de poner una fotografía de la posibilidad de hacerlo todo bien o todo mal y eso aporta cañón creo que la narrativa hoy de estos artistas el aporte que tienen es enorme y la verdad es que en mi caso 63 me tocó fibras muy 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 personales porque el audio ha sido una de las herramientas tecnológicas más utilizadas por nuestra civilización y creo que un audio bien utilizado como el de caso 63 deja un aporte enorme en lo cultural probablemente no lo ves ahora pero lo vamos a ver en los siguientes años todo lo que ocurrió después de caso 63 y algo que me interesa esta semana y que quiero enlazar con esto es el audio es tan importante hablo como el sentido el sentido del oído que cuando mueres es el último sentido que se apaga wow y eso me deja pensando muchas cosas ¿no? o sea y qué importante es el sonido el audio en nuestra vida y que esta historia haya llegado a nuestros oídos hace no solo lo hizo íntimo lo hizo esperanzador en muchos aspectos ¿no? lo que me gusta de estas hipótesis o de esta narrativa de ciencia ficción es que te resalta la importancia que son tus propias decisiones en el común en el colectivo y no es una historia de ciencia ficción fácil en donde hay los robots no se conquistan ¿no? que creo que de eso ya hay mucho sino donde tú eres el responsable de tus propias decisiones que al final del día en diferentes líneas de tiempo tendrían diferentes consecuencias y eso no es más que hacer una reflexión sobre tu rol en el mundo y que por más inverosímil que te concedieres y decir ay pero yo que puedo cambiar si nada importa y lo que sea creo que nos devuelve esa parte de responsabilidad que es la habilidad de responder ante la situación y el contexto que hoy vivimos así que gracias por eso a los creadores y pues no me canso de decir que también los actores hicieron un gran trabajo brutal y creo que ahí quiero poner dos cosas antes de grabar el podcast evidentemente ya escuchamos todo caso 63 genial y ahorita vamos a hablar de una sorpresa adicional de ellos pero estuve viendo alguna de las entrevistas que les hicieron tanto el creador por ejemplo Humberto de Mundo Películas entrevistó a Julio Rojas y quiero leer textual una cosa que dijo Julio Rojas dijo cuando comencé este podcast no me imaginaba el impacto que tendría básicamente esta historia acompañó a muchos durante la pandemia y sabía que le debíamos respeto y un gran cierre es por esto que estoy seguro que esta temporada dejará felices a los fans cierro llamado lo conecto con el inicio cuando hablaba de Banksy de repente estos artistas no importa si haces un podcast o algo físico o algo artístico un objeto o un artefacto lo que tienen estos artistas en común es que entienden con su sensibilidad la línea del tiempo que están viviendo y terminan expresando en una obra artística algo plasmándolo y esto fue lo que hizo Julio Julio no iba con el si quiero crear el podcast sonoro de ficción más importante de la historia solo creó un podcast sonoro de ficción bajo la idea que él tenía en la mente y de repente ajusta en el contexto y el contexto lo abraza y se convierte en esto lo importante de hacer las cosas ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer tú y yo Fer o las personas que están escuchando este podcast porque anteponemos el ¿qué pasaría si lo hago? es como de ay no no va a ser el podcast más escuchado de la historia no lo quiero hacer solo hazlo en verdad siéntate grábalo prodúcelo y ya está como haya salido ponlo en el mundo el mundo te va a dejar una lección para ti y vas a disfrutar tu obra caso 63 y lo que hizo este autor me da una lección Julio gracias por ponerlo en la mesa y también por ahí Penny Oliva de Cine Premier hizo una entrevista interesante a los dos actores les recomiendo que vean vayan al canal de Cine Premier y vean en YouTube esa entrevista porque te pone Antonia Segers y Néstor Cantillana que son los dos actores ahora en tu cabeza evidentemente suenan a la historia pero cuando lo estás viendo en el video es como si eran humanos que actuaban te dejan entender cómo ellos como humanos actores entraron en este proceso de adopción y de representar en audio esta fascinante historia nos juntábamos a las 10 y media de la noche empezábamos a grabar porque era la hora en que había silencio total y había una incertidumbre muy grande entonces nos agarramos a esto con mucho amor y en esta necesidad de volver a encontrarnos y volver a ficcionarnos a nosotros mismos creo que ahí hay un vórtex cuando llega esta idea porque en general cuando aparecen posibilidades de trabajo cuando es algo nuevo te dicen mira esto se parece a esto, a esto u otro acá esto era único y fue un poco lanzarse a la piscina cosa que hicimos con entusiasmo porque el texto era muy bueno y porque había un equipo que a pesar de la artesanía con la que grabamos había un equipo que estaba convencido de que esta historia valía la pena ser contada entonces creo que el momento en que dijimos después de que nos ofrecieron este proyecto hablamos por teléfono vamos ¿cierto? si o no si vamos no sabíamos mucho que iba a pasar así que imagínate ver ahora el vuelo que ha tenido y las millones de personas que han escuchado esta serie es solo algo que nos llena de orgullo y alegría y lo uno ya nada más para cerrar con una frase o una idea más bien que es de un antropólogo filósofo y una mezcla de un montón de habilidades que hoy se requieren que es Philip Descola que él dice que el trabajo que hoy más necesita el mundo es personas que hagan visible lo invisible y creo que los artistas tienen eso en común logran hacer visible lo que para ojos de los demás es invisible no lo vemos porque no tenemos esa sensibilidad y ese es el trabajo y creo que cuando tú estás viendo algo y puedes pensar ay todo el mundo lo está viendo quizás no y eso es lo relevante de que lo hagas de que lo lleves a cabo que puede que hagas visible algo que para el resto es invisible me queda claro qué belleza de comentario y para los fans de caso 63 ahí les va lo que les iba a dar de sorpresa descubrimos un spin-off de caso 63 cosa que ya comenzamos a escuchar Fer y es mucho más compleja que caso 63 originalmente es una es un nuevo podcast lanzado para vivir es un hueco entre la temporada 1 y 2 quien ya escuchó la temporada 1 o 2 de caso 63 el punto medio de esa línea del tiempo está este spin-off que me parece una brutalidad le escribe el mismo creador de caso 63 lo cual también te deja entender que está dejando también las narrativas comerciales para hacer un spotify y de repente se mete a líneas más complejas lo cual está increíble de escuchar y la verdad búsquenlo se llama confluencia yo lo encontré en youtube así que búsquelo confluencia un spin-off de caso 63 y wow todavía no hemos dejado el episodio 1 pero ya nos agarró pero es mucho más complejo Fer y nos referimos que es complejo porque abordan un montón de conceptos y los propios sonidos creo que están representando cosas que son bien difíciles de representar en un sonido y valoro eso es como como representas que le estás borrando la mente a alguien o que le estás borrando la memoria a alguien eso conviértelo en audio creo que es un gran reto y disfrútenlo ya no quiero decir más para no hacer spoilers confluencia así lo pueden buscar no sé exactamente en qué plataformas esté como dijo John lo buscamos nosotros en youtube y ahí estaba así que aprovechen mientras está ahora así y con esto llegamos al final de Creative Talks podcast se va como el agua que en edición de Creative Talks Fer totalmente como cada episodio les agradecemos a los podescuchas nuevos y antiguos y algo más que vas a decir John si Fer yo quiero agradecer todo lo que siempre ocurre alrededor de Colombia en verdad que fascinante ir por allá y sobre todo en un evento que estuve que se llama TDX a toda la gente que estuvo ahí a los organizadores a los colegas que dieron una conferencia qué momento vivimos en Medellín wow y también Fer en esta línea del tiempo para los que escuchan el podcast en la línea del tiempo real vamos a estar también en dos ciudades que amamos una es Monterrey hablando un poco de creatividad artificial y también vamos a estar bueno yo en particular voy a estar en Chihuahua justo hablando de creatividad e innovación así que va a ser un placer por allá saludarlos y para los que nos escuchen a posteriori seguramente vamos a seguir compartiendo contenido en YouTube y en otros canales así que si nos escuchaste después de que esto ocurrió en vivo no te preocupes seguro hay nuevo contenido creado o por crear y tú Fer estás a nada de mostrarle al mundo la nueva colección de Tendencias 2023 es correcto hemos estado trabajando arduamente las últimas semanas y meses en Blackboard que en realidad como ya lo había dicho trabajamos todo el año en eso esto no se construye de un día para otro pero obviamente incrementamos el ritmo y la intensidad en los últimos 3-4 meses para poder entregar este gran reporte de tendencias donde la verdad hay muchísimas cosas muy interesantes sobre los posibles futuros que nos deparan para el próximo año y también para los siguientes años porque recuerden que si bien el proyecto del reporte de tendencias se enfoca mucho en el año que viene es decir 2023 en este caso también apunta y trata de estirar la liga hacia los próximos 5 a 10 años por lo tanto espero que lo disfruten muchísimo estamos trabajando la verdad muy fuerte en esto va a estar de nuevo en español y en inglés así que pues en cuanto esté disponible les vamos a avisar para que lo puedan descargar pues ya está yo fui John Black va a ser un placer volverlos a ver en la siguiente colisión de la línea espacio-tiempo nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot 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 BlackBot